Más allá del cielo tus sueños van, en su fuerza tienes que creer Lucharás contra superestrellas y con tus amigos las vas a vencer Las galaxias te correrás, esta batalla va a comenzar Saber que todo estallará, mi corazón inquieta porque empiece Me divertiré, lucharé y sonreiré, reiré Me entusiasma saber que fuerzas voy a descubrir Sé que la razón perderé, fuera del mundo viajaré Me siento preparado para luchar aquí voy Una aventura que nadie más vivirá Super Dragon Ball Eros